Hola, hoy veremos productos que te ayudan con tus bolsas y tus ojeras. Primero lo que tienes que hacer es hidratar muy bien esa zona. Una buena hidratación en esta zona ayudará a que no se te formen esas bolsas, ojeras o incluso esas patitas de gallo. Para hidratar está esta crema Nivea, esta de Aban, esta de L'Oreal, la de Cérave o Neutrogena, si tu problema son las bolsas, usa el Café Solution de The Ordinary que ayuda a deshinchar. Si tu problema es que esta zona está muy oscura, usa contornos de ojo con vitamina C, este de Cessdermal, este de Ronke Elephant y este de Kiehl's, incluso la niacinamida. Si tu problema es la arruga, usa cremas con péptidos o ácido hialurónico de bajo peso molecular.